Los frutos de sus años de trabajo tuvieron que ser abandonados. Los lugares donde vivían sus animales estaban solos. Son cinco viviendas que incluyen una casa de oración, las cuales eran habitadas por igual número de familias, donde ahora todo el que llega escucha una sola cosa. Y es que el silencio parece ser la regla incluso para los que aún se encuentran en sus hogares, quienes temen ser los próximos que deban huir de este lugar por amenazas de las pandillas que dominan en la zona. Aquí la gente va a ocupar, aquí van a quedar solo los manchados. No sé que los pandilleros quieren que la gente se vaya. Para apoderarse ellos. Para que ellos quedarse con todo y hacer lo que ellos dispongan. Y aquí les roban. Ahora el caserío El Chumpe se ha vuelto un lugar muy desolado, donde solo se puede estar tranquilo en el momento que la policía patrulla. Las autoridades incluso aseguran que los residentes de tres caseríos aledaños más tuvieron que pasar por la misma situación a inicios de este año, debido a estos grupos terroristas. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.